hola buenos días buenas tardes buenas noches en este vídeo vamos a ver cómo configurar el protocolo de encapsulado ppp con autenticación chat para que entre router toda la comunicación que haya pues sea una comunicación segura y auténtica para eso pues tenemos esta topología que tenemos aquí en la que tenemos el router R0 que está aquí arribita y el router R1 que está aquí abajo este router R0 tiene su interfaz IGABIT 0.0 la 172.16.10.1 y la serial 0.1.0 la 172.16.21 el router 1 tiene la serial 0.1.0 la 176.16.22 y su interfaz IGABIT 0.0 la 172.16.31 vale esta parte de aquí realmente la hemos puesto simplemente para identificar o para para aclarar cosas pero nosotros realmente lo que vamos a tratar va a ser este enlace punto a punto serial que está aquí vamos a partir de la configuración ya hecha de los enlaces serial o sea que vamos a estar en esta configuración ya hecha si yo de hecho si yo pongo aquí el curso encima vemos como que ahí la serie 0.1.0 está configurada vale a la misma velocidad tanto de uno como de otro y que están habilitados los dos o sea que yo puedo hacer ping entre ellos de acuerdo de hecho si yo entro aquí en el router 0 y en el router 0 cojo y hago un ping al 172.16.22 vemos como aquí tenemos el 55 de 5 al 100% llegan todos de acuerdo vale entonces la autenticación chat importantísimo la autenticación chat tener claro que vamos a jugar con tres cosas principalmente con el nombre del router el hostname con el usuario que yo vaya a crear dentro del router y con la contraseña tanto del usuario como del modo privilegiado vale esas son tres claves principales que hay que tener muy claro en el tema de la autenticación chat los pasos son siempre los mismos si yo lo que quiero es autenticación de forma con chat el enlace entre dos routers yo tengo que siempre especificar el enlace entre esos dos routers porque va a ser un punto a punto si por aquí hubiese otro router tendría que especificar también la autenticación con el otro router vale así que vamos a hacerlo en principio con estos dos los pasos son siempre los mismos me meto en el modo de configurar de privilegiado me meto en el modo de configuración general y ahora vamos a especificar si se os fijáis aquí no tengo yo especificado el nombre ninguno para empezar desde cero así que vamos a especificar el nombre del router vamos a poner r 0 a este que está aquí revista vale vamos a habilitar la contraseña del modo privilegiado lo voy a poner ahora mismo pues por ejemplo cisco ppp vale y ahora vamos a hacer lo mismo en el router 1 en el router 1 hostname le voy a poner r 1 si lo pongo en mayúscula es en mayúscula si lo pongo en minúscula ya sabéis que esto es case sensitive vale entonces r 1 voy a especificar el modo privilegiado la contraseña del modo privilegiado lo voy a poner la misma disco ppp vale ese es el primer paso es que siempre que hacer el siguiente paso tengo que especificar un usuario con el mismo nombre que el router con el que yo quiero enlazar de manera que si yo estoy en el router 1 y quiero enlazar la autenticación con el router 0 yo tengo aquí que especificar un usuario que se llame r 0 vale que es el router con el que yo quiero autenticar con el de el router 0 en el router 0 que lo que voy a hacer hacer lo mismo usen name pero como yo quiero autenticar con el router 1 le pongo el usuario r 1 me voy a poner la misma password ppp vale este sería el siguiente paso y el tercer paso sería ya meterme en la interfaz que yo quiero configurar el encasulado y especificar ya la autenticación entonces me meto la serie 0 barra 1 barra 0 estoy en el router 0 vale le digo de que un tipo de encasulado ppp y fijaros lo que pasa que se pone change state to down eso por qué pues porque yo le cambio ahora el protocolo de encasulado y no lo tengo configurado en el otro lado esto es importante porque tenemos que encasular el mismo modo en ambos interfaces y además después de encasularlo podemos hacer dos cosas o esperar a que entre ellos se manden los paquetes del encasulado y ya se coordinen y demás o podemos forzar a que se manden esos paquetes para que haya coordinación que es apagando el interfaz y volviéndolo a encender vale eso es lo que vamos a hacer entonces le pongo el encasulado y ahora después de ponerle encasulado le pongo que la autenticación sea autenticación tipo chat vale eso lo he hecho en este que está aquí arribita o en este que está aquí abajo igual le voy a entrar en el interfaz sería el 010 en el encasulado lo pongo ppp y ahora le pongo ppp autenticación chat vale y ahora lo que voy a hacer voy a apagarlo y lo voy a encender y en el router de aquí abajo igual lo voy a apagar y ahora lo voy a encender si lo apago y lo enciendo veis como está ahí en estado up y ahora con esta autenticación ya configurada todos los paquetes que vayan de aquí a aquí todos los paquetes que vayan de aquí a aquí van a ser paquetes que van a ser solo admitidos por el router que yo he especificado de manera que si yo por ejemplo aquí pusiera otro router otro equipo otro suyo lo que sea e intentar meter paquetes hacia este router como no tiene el usuario creado ni tiene la contraseña creada pues no va a admitirlo es que no lo va a admitir ¿de acuerdo? bien es así de sencillo el tema de la autenticación chat ¿vale? hay otra tipo de autenticación que es el PAP pero bueno eso lo veremos si podemos otro día o en otro vídeo o en otro momento ¿vale? pues nada si tenéis alguna dudita o lo que sea pues escribirlo ahí en los comentarios y yo pues lo responderé lo antes posible un saludito adiós